Muy buenas noches, televidentes, que alegría finalizar el día compartiendo con todos ustedes hoy martes diez de noviembre del año dos mil veinte cuando son las nueve en punto de la noche. Agradecemos el apoyo que siempre nos brinda nuestra auditora para verificar y supervisar todos nuestros procesos. Vamos a iniciar la diversión de esta noche pegándole sus tres números preferidos con nuestro juego de pega tres. Prontes amigos, Apostemos te invita a ser parte del juego. Con sus nuevos tipos de apostas deportivas siempre ganarás muchísimo dinero al decidir tus eventos deportivos favoritos con Apostemos Voz de Cris. Preparen sus boletitos de pega tres porque vamos a conocer el primer número seleccionado. Suerte. Veintisiete, segundo número. Veinticinco, tercer y último número. Veintisiete, veinticinco y ochenta y nueve. Veintisiete, veinticinco y ochenta y nueve. Poderes recuerden visitar nuestros lotos centros. Cada uno de ellos cuentan con todas las medidas de bioseguridad para brindarte una mejor atención. Preparen sus boletitos de premiados y premiados. Vamos a multiplicar completamente su dinero. El primer número ganador, primer dígito. Veintisiete, segundo dígito. Veintisiete, primer número ganador, setenta y cinco. Según número premiado, primer dígito. Veintisiete, segundo dígito. Veintisiete, segundo número ganador, treinta y tres. Repito una vez más los dos números ganadores, setenta y cinco y treinta y tres. Jugadores, les informo que el día de hoy, en el sorteo de las once de la mañana, el número afortunado en la diaria fue el diez con su símbolo de sueños, anillo. Y con este entregamos en premios más de un millón cuatrocientos mil empiras. Felicidades a todos los ganadores. Jugadores, les muestro que ambas de nuestras máquinas ya se encuentran listas con diez esferas en el orden del sonido. Al nueve, muchísima suerte. Vamos a ganar sesenta veces su dinero. Bueno, conozcamos cuál es el sueño ganador de esta noche, primer dígito. Cinco. Segundo dígito. Dos. Número ganador para la diaria cincuenta y dos con su símbolo de sueño, Rillo. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por la costilla derecha, carta astrológica Capricornio, números relativos, el noventa y siete y el cuarenta y siete. Pero vamos a aumentar su dinero con más uno, atentos. Y ese es el ocho. Repito el número ganador para la diaria cincuenta y dos, Rillo, y para más uno, cincuenta y dos, más ocho. Muchas felicidades a todos los ganadores en esta bonita noche. Fuebres, me despido informándoles que el día de mañana nuestro superpremio tiene un monto acumulado de siete millones de lempiras con su jugada doble. Adquieran su boletito por tan solo veinte lempiras. Vivan sus sueños con nuestro supremio Loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!